¡Que accedimos a la gran carrera de la selva! ¡Sí! ¡En sus marcas! ¡Sí! ¿Listos? ¡Sí! ¡Que comience la carrera! Vengan a la selva a jugar Vengan a la selva a cantar Vengan con amigos, verán Muchas aventuras tendrán Hay senderos misteriosos con los bichos más hermosos Hay árboles de colores, plumas, hojitas y flores Y rincones mágicos, cascadas y rápidos Vengan a la selva a jugar Muchas aventuras tendrán ¡Oh, oh, oh! ¿Cómo vamos a hacer para encontrar una caracola roja así? Para andar por la cueva hay que estar muy alerta. Escuchar atentamente es lo más importante. Hay que hacer silencio. ¿Escuchaste eso, Turú? ¿Qué cosa? Somos todos luciérnagas scouts. ¡Son filas tan luminosos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, filas! ¡Luminosos preparados! ¡Mali y Turú nos necesitan! ¡Encender luces! ¡Encendidas! ¡Todos a iluminar! ¡Luminosos! ¿Ven alguna caracola roja por ahí? No vemos ninguna. Por aquí no es mojo. Sí, y esa flor roja no tiene forma de caracola. Ah, ¿a dónde Turú no ve nada? Ahí, ¿dónde está Luminín? Luminín, luz, por favor. ¡Sí, Turú! ¡Es una caracola roja! ¡Muy bien! ¡Ay, cuidado, Guga! Ya casi llegamos. ¿En la planta portiscosa hay una caracola roja? ¡Está funcionando! ¡Ah, qué asco! ¡Pero la conseguimos, Guga! ¡Muy bien, Moco! ¡Digo morco! ¡Ahí está! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, sí! ¡Espera! ¿Qué fue eso? ¡Una caracola! ¡Rame, ya, Turú! ¡Vamos, Guga! ¡Que se nos escapa! ¡Sí! ¡Hago lo que puedo! ¡Más rápido! ¡Vamos, Turú, dale! ¡Dale, Guga! ¡Necesitamos esa caracola! ¡Más rápido, Guga! ¡Rápido! Mira, Guga, son Mali y Turú. ¡Nosotros la vimos primero! ¡No, nosotros la vimos primero! No importa que Dios la caracola primero, sino quién la consigue ahora. Yo puedo atrapar esa caracola con los ojos cerrados, Mali. Ni los dueñes, Guga. ¡Esta carrera ya tiene un equipo ganador! ¡Y es el de los cocos voladores! ¡Viva, ya, Saldorita! ¡Viva, Guga! Tótem de la Cascada. Necesitamos la última caracola para la carrera ganar. ¿Nos podrías ayudar? ¿La caracola que buscan van a obtener si el acertivo logran resolver? ¿Están preparados entonces? Sí. ¿El tótem? ¿Quieres saber? Corriendo una carrera, la meta al final crucé. Llegué antes que el tercero, pero después del primero. ¿En qué lugar llegué? ¡Primero! ¡La respuesta es primero! ¡Error, Tulú! La respuesta es segundo. Porque si en la carrera te adelantas al tercero, pero no llegas primero, terminarás segundo. ¡Muy bien! ¿Has resuelto el acertijo del...? ¡Sí! ¡Buenísimo! ¡Vamos, Guga! ¡Muy bien! A mí no me importa que gane las pirañas saltarinas y no me importa que Morco y Guga se lleven el premio. No me importa nada que Gala les dé el premio y los aplauda. ¡Nada me importa! Yo quería ser sombrero y seguro que a mí me quedaba mejor. ¡Ay! ¿Qué te pasa, Tulú? Este... que yo... Bueno, este, quería... Mira, si te acercas, tengo un premio para darte. ¿En serio? ¿Para mí? Sí, para ti, Ben. Mira que yo soy de los cocos voladores. Acércate un poco más. ¡Gana le dio un beso! Siento como si hubiera ganado la carrera. Esta selva llena de color Día y noche te sorprenderá Ven conmigo Nada es imposible para ellos La aventura es un placer Salta, ríe y ven a conocer Ven, 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 ven Todo un mundo divertido Junto a los amigos de Morco y Marín Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!